Y vean lo que pasó, lo que ocurrió en la Alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México. Les platico, el pasado 2 de julio un hombre agredió a golpes a una pareja de mujeres mientras se besaban y se abrazaban en la colonia Bante. En el video tomado por cámaras de vigilancia y compartido en Twitter, se observa el momento que el sujeto se acerca y lanza un ladrillo contra una de ellas. Después continúa la agresión con puños y patadas. La Secretaría de Seguridad Pública de la capital, así como también la Fiscalía, se pusieron en contacto con la persona que difundió este video para ofrecer atención. Se sabe también que las víctimas ya denunciaron este hecho. El Refugio para Personas LGBT+, Casa Frida, condenó estos ataques contra la pareja de lesbianas y exigió a las autoridades prevenir y reparar este tipo de casos. Y justamente el pasado 25 de junio se llevaba a cabo la marcha para condenar este tipo de actos. Así es. Y este caso ocurrido en Coyoacán es un crimen de odio, el cual se define como aquellas expresiones y acciones violentas contra una o contra un grupo de personas consideradas social y culturalmente diferentes. Y de acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las Personas LGBTQ+, de la Fundación Arcoiris, durante el año 2020 hubo un total de 77 ataques. Mientras que en el año 2021 se registraron 80 casos. En lo que va de este año del año 2022 se han contado ya con nueve ataques. Los estados que más reportan este problema son Veracruz, con 16 ataques, le sigue Morelos con 15, mientras que Chihuahua y Baja California presentan ocho casos respectivamente. ¡Suscríbete al canal!